Más de 105 millones de pesos y 700 kilogramos en víveres fueron recaudados en la Helping Tone, un evento benéfico realizado este fin de semana y que contó con gran acogida por la comunidad. El pasado 25 de abril se realizó a través de Facebook Live la Helping Tone, un evento organizado por la familia Rotaria de San Andrés que buscaba recaudar fondos para las personas más vulnerables del archipiélago. Katia García, presidente del Club Rotarac de San Andrés, nos dio un balance del evento que duró cinco horas y que recaudó más de 105 millones de pesos y 700 kilogramos en víveres. Queremos a través de este mensaje darle las gracias a la población general y a las empresas de las islas por el apoyo, respaldo y la solidaridad que tuvimos este pasado sábado 25 de abril en la jornada Helping Tone, el cual fue un evento que realizamos con el fin de recolectar ayudas y donaciones para las familias más vulnerables poderles comprar algunos mercados y hacérselos llegar. Asimismo, la compra de elementos de protección para los médicos de nuestras islas. En realidad, consideramos que fue un evento maratónico, pero exitoso, y todo eso lo logramos gracias a ustedes. García, de igual forma, le envía un mensaje a la comunidad de mantenernos unidos en esta época de cuarentena y apoyándonos los unos a los otros. La idea es invitarlos e incentivarlos a que sigamos ayudando, a que sigamos dando nuestro granito de arena, aportándolo, porque en realidad las islas nos necesitan y creo que con la solidaridad de todos podemos salir mucho más rápido de esto. Por último, la invitación es que estén atentos a los diferentes eventos realizados por la familia rotaria de la isla en beneficio de las comunidades que se han visto más afectadas por el aislamiento preventivo y el cese de actividades. ¡Gracias!